Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán En Michoacán la tasa de informalidad descendió un 3% durante este 2014 Informó el Secretario del Trabajo y Previsión Social Alfonso Navarrete Prida Quien dijo que el año pasado el 60% de los negocios operaban fuera de la ley Está muy claro que el trabajo informal reduce la productividad de la economía nacional Limita la expansión de los negocios Reduce el ingreso de las personas Y pone en riesgo la economía de las familias al imposibilitarles ahorrar para el futuro En rueda de prensa coincidió con el director general de FONACOT César Martínez Baranda En que esta reducción se generó con el incremento en el otorgamiento de créditos Mismos que en Michoacán superaron los 75.582 Por un monto de más de 307 millones de pesos en beneficio de 295.000 trabajadores De igual forma participamos efectivamente en el programa de gobierno federal en Michoacán Juntos lo vamos a lograr Y nos comprometimos para el presente año colocar más de 38.000 créditos por un monto de 155 millones de pesos En el marco de la firma del convenio de colaboración para la difusión de los beneficios del crédito FONACOT Se informó que hasta el mes de agosto se han entregado más de 27.000 créditos por 115 millones de pesos Lo cual significa un avance del 75% que ha beneficiado a más de 75.000 trabajadores en Michoacán Para Cuasar TV, Sandra Saenz